¿Qué es el sistema de salud a nivel nacional? Van a ver reseñado además en varios estados del país cuál es la situación, no sólo en Caracas, sino en varios estados del país. Y estamos aquí hoy precisamente porque efectivamente la situación de salud, como todos lo sabemos, es grave. La mayoría de los centros de salud están casi al borde del colapso. Los barrios adentro que fueron tan famosos y tan cacareados en algún momento, que comenzaron cerca del 2003 o 2004, están en su mayoría abandonados. Y lo que es la red hospitalaria, propiamente dicha, la infraestructura hospitalaria del país está absolutamente sin ningún tipo de mantenimiento. Eso conlleva a que las clínicas privadas estén colapsadas porque, por supuesto, lo que no pueden atender las redes hospitalarias, que es la red de salud pública, que debería atender a la mayoría de la población, haga que se vayan hacia las redes privadas. Y eso colapsa la red privada porque las clínicas privadas no tienen ni el 20% de la capacidad que tiene lo que es la red pública de salud. Es por esta razón que entendemos entonces que el presidente de la república reconoció que cerca de 700 obras de infraestructura tenían retraso. Cerca de 700 obras de infraestructura. Eso, a pesar de que el año pasado, en el 2010, se dieron una cantidad impresionante de créditos adicionales para trabajar con esas obras de infraestructura. Tenemos incluso al vicepresidente Jagua resaltando que los recursos aprobados desmontan la matriz de opinión en la que supuestamente el gobierno inverte en los estados que son de la oposición. Sin embargo, podemos ver cómo de esas 171 obras que deberían haber sido ejecutadas con esos créditos adicionales que les comento, solo se culminaron 80 en todo el país, 89 trabajos están sin culminar y 51 están totalmente paralizados. Nos preguntamos qué pasaron con esos créditos adicionales. Lamentablemente no les podemos hablar de cifras en cuanto a esos créditos adicionales. No porque no las hayamos buscado hasta la saciedad, sino porque lamentablemente no hay cifras oficiales de esos créditos adicionales. Fueron créditos adicionales aplicados sin tener cifras oficiales, dónde buscarlas y dónde tener acceso para esas cifras oficiales. En cuatro años solo terminaron 80 de las 170 obras que dijeron que iban a trabajar con esos créditos adicionales. Y en año y medio que les queda de gobierno están prometiendo que van a entregar todas esas obras. Tendrían que entregar una obra diaria en términos de red hospitalaria. Tendrían que entregarnos un hospital o un ambulatorio o algún centro de salud diario para cumplir desde hoy en adelante con todo lo que tiene que ver con salud a nivel nacional para poder cumplir con lo que han prometido. En paralelo tenemos hoy, como sabrán también desde hace tres días, un paro nacional de médicos. Pero es que cuando estuvimos averiguando qué pasa con los médicos, resulta que nuestros médicos están ganando, los médicos residentes, los médicos nuestros que han estudiado, que se han quemado las pestañas, como nosotros decimos, después de quemarse las pestañas, seis años estudiando, nuestros médicos residentes que se están especializando en algún hospital están ganando 2.200 bolívares. 2.200 bolívares para hacer su especialización. 2.200 bolívares gana hoy día un médico ya graduado para hacer su especialización. Mientras no sabemos qué ha pasado con los recursos otorgados en créditos adicionales para todos los temas de infraestructura que están paralizados o que sencillamente no se han entregado. Todos estos médicos entonces están en un paro nacional que hace que, por supuesto, termine de colapsar la salud pública y es por eso que tenemos el gran colapso que tenemos. Y es por eso que nuestros ciudadanos no tienen garantizado como tienen que tener la salud pública a nivel nacional. Finalmente, en este lugar que es donde estamos, que es el Materno Infantil de Petare, para solo citarles un caso concreto, se otorgaron 28 millones de bolívares para ampliarlo, para reactivarlo y lamentablemente está prácticamente cerrado. Me comentaba un médico esta mañana que hay solo dos pediatras. En un Materno Infantil, como el Materno Infantil de Petare, que es tan reconocido, hay solo dos pediatras. Y dicen que no trabajan en las noches por el miedo a la inseguridad. Esa es la situación de la salud pública en Venezuela. Y eso es lo que Primero Justicia va a seguir denunciando. Eso es lo que queremos seguir haciendo como Contraloría Social. Y queremos seguir exigiendo que nos den cuentas, que nos digan cuántos fueron esos recursos que otorgaron. Pero no solo que nos digas cuántos fueron, sino cuándo. ¿Cuándo nos van a otorgar las infraestructuras ya terminadas, perfectamente terminadas además, en perfectas condiciones para atender a nuestra gente? Porque es el derecho de todos los venezolanos poder tener acceso a una salud garantizada por el Estado, a una salud pública donde podamos ser atendidos y donde podamos recibir la salud que necesitamos. ¿Será por eso que cuando las personas del gobierno central se enferman salen del país? ¿Será por eso que no confían en nuestros médicos y en nuestros centros de salud? Quisiera recibir una respuesta.